Vamos a arrancar. Primero, vamos a arrancar entonces con este tutorial básico, digamos, de lo que es el vidrio templado. No hay mucha cosa, simplemente datos y tips que tienen que seguirse como para poder aprovechar más el vidrio templado. El vidrio templado es con lo que se hace, es el vidrio ese que se hacen las parabrisas, que se hacen las ventanas de autos, básicamente, pero también se hacen puertas de negocios, se hacen las frentes de cajas, de pronto de las cajas de dinero, ¿no? Todo eso son vidrios templados. Más gruesos, más finitos. El único problema que hay, que no vamos a poder usar mucho, es el de los parabrisas que tienen esas láminas que son de protección, porque es casi como imposible despegarle esas láminas. Pero la de los laterales, cuando no tienen esas láminas, sí se puede tranquilamente usar. O sea, todo lo que puedan sacar, yo ahora les voy a mostrar aquí, esperen que voy a leer algo acá. Bueno, no me deja ver más. Bueno, entonces, porque algunos preguntaban qué era el vidrio templado. Entonces, ya les digo qué es eso y les voy mostrando. A ver, uno mejor. Lo que pasa es que esto está suelto. Después, cuando pueda... Bueno, acá hay algunos de vidrio templado. Y que algunos vienen en diferentes tonos. Este es ahumado, pero ven la clásica rotura del vidrio templado cuando se estalla. No siempre se rompe todo, sino que a veces se rompe en porciones así, o a veces más grande incluso, en pedazos más grandes. Pero ven que siempre tiene... Ahí les pongo sobre el fondo o sobre el espejo. Ahí ven bien cómo es el tipo de rotura. ¿Sí? Todos se rompen más o menos así. Algunos sí se rompen siempre en pedazos bien pequeñitos porque a veces estalla todo eso, ¿no? Entonces, como ven, este viene en distintos tonos. Este es ahumado, ahumado. Después tenemos el tradicional. Estos sí, son muy chiquititos. Pero igual los pueden ver allí. A ver si puedo agarrar uno mejor. Que es el traslúcido, el transparente. ¿Sí? Estos suelen estallar en pedacitos muy chiquitos. Después también tengo verde, que también es... Algunos estallan más grandes y otros más chiquitos. Este que está pintado. Tienen que agarrar otro. ¿Sí? Estos son verdes. Se puede notar apenas algo allí del verde. ¿Sí? Y bueno, más colores que estos creo que no hay. No sé si hay azul también. Pero más colores que estos como que nunca encontré. El ahumado no es tan fácil de encontrar, pero miren qué bonito que es. El tema es así. Con el vidrio este, ojo, cuando lo revuelven, lo agarran o van a sacar los vidrios, no suele cortar. No es tan problemático. No suele cortar, pero es vidrio. Así que, si lo van a manipular, manipulenlo con cuidado. No corta, pero tiene su filito. No es para agarrarlo fuerte. Es para tomarlos suavecito. ¿Está? Entonces, ya vieron los tipos de vidrio que tenemos. Ahora les voy a mostrar algunas cosas que se pueden hacer con esto. que es pegarlos como si fueran tecelas, ¿sí? Pero podemos hacer pintarlos. O sea, pintar. Ya sea que pintemos el vidrio o pintar la superficie de fondo del soporte. Yo siempre prefiero pintar la superficie. Acá van a ver algunas cosas. Acá les muestro. ¿Ven? Siempre prefiero pintar la superficie porque el color de la madera, si usan un MDF, los va a oscurecer. Fíjense, acá tenemos lo que les mostraba recién, que es el translúcido, el verde y el ahumado, que se oscurece por el fondo de la madera, el color de la madera. Esta mancha que ven es con la vinílica que plastificó ahí cuando lo fui a pegar. Pero ven que ya cambia bastante el color que yo les había mostrado entre lo que es realmente el ahumado, ¿sí? Fíjense el ahumado, cómo cambia el color. Y el verde también, incluso. Tienen que agarre uno. Ven cómo se oscurece con el fondo. O sea, siempre vamos a jugar cuando usamos los vidrios templados, vamos a jugar con el fondo para ver qué le queremos dar. Entonces, cuando le queremos levantar la luminosidad del color que le pusimos, usamos más bien un blanco. Ven cómo acá están. Estos que vemos acá son pintados con esmalte de uñas. Estos dos tienen esmaltes de uñas medio transparentes, medio traslúcidos. Y estos tienen lacas vitrales. Estos lacas vitrales. No, perdón, estos acrílicos. Estos lacas vitrales. Ven cómo le dan diferente luminosidad según con qué lo pinten. Obviamente, vamos a pintar un lado y ese lado que pintamos va a ser el que se va a pegar para que quede la pintura protegida y lo vidriado, digamos, arriba. Entonces, ahí ven. Ven cómo ya va levantando. Si nosotros cambiamos la tonalidad, fíjense cómo ya cambia cuando le pongo un amarillo naranjado abajo, ya cambia bastante la tonalidad. Fíjense la diferencia entre uno y otro. Fíjense ahora con el negro. Casi ni se ve. Pero no queda feo. Ven que no es que quede feo. Siempre va a ser dependiendo lo que queramos lograr. Pero el fondo es lo principal. Ya sea que pintemos la madera o sea el soporte o que pintemos las tecelitas del vidrio. Yo siempre les digo prefiero pintar el soporte, salvo que sea algo muy específico. Fíjense el violeta. También. Este es el verde. Fíjense cómo cambió el verde. Está bueno lo que da, la sensación que da. Y acá con dorados. Voy a alejar un poquito. Ven que el dorado, todos los polvos metalizados, dorados y plateados, acá arriba son plateados, también levantan. Dan una sensación de luminosidad que sale desde el fondo de la tecela. Entonces ahí tenemos para hacer distintos efectos, digamos. Siempre jugando con el color de fondo y lo que queremos lograr. Acá hay una laminita. No se ve muy claro. A ver si lo puedo. Que es una lechucita. No sé si se logra ver. Y tenemos acá de este sector ven los vidrios traslúcidos, transparentes. Acá los ahumados y acá el verde. Que están abajo el dibujo de las hojitas. ¿Sí? Y ven lo que queremos lograr. A mí no me gusta mucho agarrar una lámina y pegarle arriba el vidrio. porque para mí no sería mosaico. Pero bueno, es una opción y muy bueno para unos chicos de más de siete años está bueno porque trabajando con cuidado ven que no no corta. ¿Sí? Pero igual no lo van a agarrar fuerte por favor. Entonces acá ven la lechucita con los vidrios pegados arriba. Y no se ve de cerca. Bueno, ahí más o menos ahí ven que están las juntas. Ven las juntas del vidrio. ¿Está? Que se podría empastinar también o no. Eso es totalmente a gusto. Incluso hay algunos trabajos que he visto con estos vidrios que dejan juntas más anchas y juegan con la pastina opaca y el brillo del vidrio. Eso también queda muy bueno. O sea, estamos integrando la pastina y la junta a lo que sería nuestro diseño. ¿Las bases de colores son acrílicos? Algunas sí y otras no. Les decía que son algunas. Son las bases pintadas de la madera. Sí, la madera son todas acrílicos. Salvo la purpurina de acá arriba. ¿Sí? Esto es cuando se estaba secando el acrílico le puse purpurina dorada y purpurina plateada arriba para que vean los diferentes efectos. ¿Sí? Sí, eso es todo acrílico y las tecelas no, están pintadas los pedacitos de vidrio algunos con acrílico y básicamente con la cas vitral y el esmalte para uñas que ahora vienen de todos los colores. Ah, y acá hay glitter abajo. Este glitter que ven acá no se nota mucho. Pero está el glitter grueso con los vidrios traslúcidos y de los otros pegados encima que a veces le da es muy grueso este glitter no no refleja mucho pero con algunos tipos de glitter que son esos polvos metálicos pero gruesos no como la purpurina que es impalpable sino que son más gruesos este da como un efecto lumínico interesante. Este bueno eso de la pastina que les decía se puede dejar la junta más ancha y al ser la pastina opaca queda interesante el trabajo se puede hacer de dos milímetros y ya da un movimiento diferente y una un juego de luz y sombra diferente que está muy bueno probarlo ¿no? en algunos trabajos o en unos diseños este bueno para hacer las láminas ojo porque con el tema del papel acuérdense que se puede arrugar esto es papel fotográfico ¿sí? entonces recuerden que si es otro tipo de papel tengan cuidado porque se puede o arrugar todo o a veces desteñir la tinta ya me ha pasado alguna vez que con la cola o con la pastina así se ha desteñido por eso a mí no me gusta hacer una lámina y pegarle teselas encima como a veces hacen los rostros y todo eso o cualquier otra cosa porque puede pasar que según las tintas se pueda desteñir y eso después sube y tiñe la pastina también o se arruga o se va como difuminando el color en los fondos y se va deshaciendo la figura porque al mojar la tinta se disuelve y queda horrible entonces tengan cuidado ya les digo esto es papel fotográfico y impresión láser ¿no? porque si no les queda mal ahora les voy a mostrar los anchos fíjense acá vemos bien los colores el traslúcido el ahumado y el verde ¿sí? algunos son mucho más gruesos que estos no importa no siendo para una mesa una bandeja o algo así no importa que sea uno más ancho que el otro porque le da ese reflejo todavía más interesante del mosaico solamente usamos tenemos que nivelar si es para algo que se va a apoyar una taza un vaso o lo que sea pero ven acá ven en los de colores acá los rojos por ejemplo ven que está pintado abajo todo lo de arriba es transparente al ser transparente como que otorga una profundidad y una luminosidad diferente ¿sí? vean el verde este que está bueno también ¿sí? y con los polvos metálicos también queda esa luminosidad a ver si puedo acá estos son los polvos metálicos plateado y purpurina dorada que ven que siendo los mismos colores de los vidrios como dan diferentes tonos de luz viene en el verde como si es más amarillo con el dorado y más neto verde más más con más azul digamos cuando es el plateado acá vean con los colores de base que no tienen pintura pero que dan una cierta realza en el color de la base claro que en directo se ve mucho mejor y más lindo fíjense hasta el negro como para hacer algún cielo así medio con con diferentes tonalidades un cielo una noche que se puede combinar con algún espejito como para hacer estrellas pero fíjense cómo da esa tonalidad esos reflejos de sombras iluminadas que puede ser una noche ¿no? y ahí está este ¿quedé congelada? no ¿qué pasó? por ahora veo que está andando espero que esté andando el video porque les quería mostrar ahora algunas cosas a ver algunas cosas bueno acá es lo que ven con el vidrio ven este es el vidrio que les mostré el vidrio templado ahumado fíjense que está pintado alrededor de la luna un sector con purpurina gris otro sector con purpurina dorada ven que hay y después otro con el negro de fondo entonces da esa sensación no sé si se puede ver bien bueno ven que da esa sensación si yo lo muevo capaz que lo ven mejor es todo el mismo vidrio ahumado nada más que con tres colores de fondo la purpurina gris la purpurina dorada y el negro ven entonces jugamos con los colores de fondo pero que no sean plenos sino que nos da esa sensación de una luminosidad y sigue siendo una noche si bueno ese es por un lado los podemos poner según lo que el tamaño del vidrio los podemos poner planos o sea los podemos poner planos o los podemos poner como de punta de diferentes maneras o sea no hace falta que siempre sea plano apoyado uno con otro acá les voy a mostrar uno que están puestos de punta a ver esto que se ve acá es todo vidrio templado sobre un fondo medio ocre apenas ocre se parece mucho a la madera al final pero estos ven que están puestos así sin acomodar fíjense que están sin acomodar si están puestos así nomás se pega con cola vinílica acá porque es la madera todos puestos sin acomodar los pueden poner acomodados que les quede liso obvio es mucho más trabajo sobre todo estas teseritas chicas el otro de la luna que les mostré es fácil porque son se cortan como en pedazos grandes esos entonces no es difícil acomodarlos y acá el vestido tiene resina poliéster con los vidrios templados verdes todo el vestido es resina con los vidrios a ver si lo ponemos plano entonces podemos hacer muchas combinaciones de cosas esto lo usé con resina poliéster y vidrio que me gusta mucho usarla para darle esa tonalidad y ese movimiento de los verdes y un reflejo digamos lo alejo que es arriba está el traslúcido el transparente y acá está el verde fíjense cómo cambia y cómo cambia según acá no le puse ningún color es la resina con los vidrios verdes arriba y el color de ocre de fondo pero ven que da una sensación muy linda por lo menos a mí me gusta cómo queda el vidrio en el otro lo que les decía lo de la pastina no sé si se logró ver es que la pastina oscura no oscura de color digo opaca quise decir ven cómo juega con la diferencia de brillos de los vidrios y del fondo con la pastina opaca se puede hacer más grande la junta cosa de jugar un poquito más integrando esa pastina esa junta a nuestro dibujo a nuestro diseño bueno a ver qué más les digo con qué se puede pintar con acrílicos tanto las tecelas como el soporte con acrílicos con purpurinas con tintas de alcohol no las usamos mucho pero están buenas porque tienen con muchos colores con laca vitral glitter se le puede poner esmalte de uñas los esmalte de uñas son muy baratos los que vienen hoy que son de muchos colores se pueden usar con eso bueno con cualquier prácticamente con cualquier cosa porque como los vamos a dejar secar o pintamos el fondo entonces eso va a quedar totalmente seco y después se pega con cola vinílica podemos pintar por zonas como dijimos los pintamos por diferentes zonas y les pegamos arriba aunque sea el mismo tipo de vidrio el mismo el mismo tono de vidrio va a quedar diferente porque va a estar pintado el soporte ojo con la lámina como les decía la vamos a pegar arriba también con cola vinílica todo lo que les mostré está pegado con cola vinílica vean todo con cola vinílica hasta ahora todo lo he pegado con cola vinílica esto es una plaquita de yeso que solamente la uso para interiores y no está muy húmedo como soporte o para hacer muestras no uso mucho las placas de yeso para antihumidad como se llama Durlock también es la marca una de las marcas bueno vamos a seguir cortes esto se puede cortar algunos se pueden cortar con la pinza de dos rueditas o con la otra la compuesta o darle un golpe a martillazo siempre que vamos a dar a romper cosas con martillo siempre hay que cubrirlo con un trapo para que no nos salte acuérdense por favor de eso siempre entonces se pueden ir cortando algunos se cortan fácil incluso a mano pero no se arriesguen a cortarlo a mano bueno este justo se cortó a mano pero no se arriesguen mucho porque no es cuestión de que se vayan a pinchar o a lastimar tengan mucho cuidado y cuídense ustedes también con eso bueno las pastillas que usamos son las de siempre o sea no hay ningún problema son a ver cola vinílica igual que cola de carpintero cola vinílica es lo mismo que cola de carpintero a veces le dicen cola fuerte hoy en día pero antes no antes la cola fuerte era otra cosa que es el PBA P B corta A eso es este es un es como el nombre científico digamos de la cola y es lo mismo que la cascola plasticola o sea la cola escolar nada más que la cola escolar está con muy diluida entonces no la usamos por eso porque uno tiene gran adherencia es para los niños para pegar papeles pero no para pegar teselas nosotros tenemos que usar una cola que sea bastante fuerte que es la que usan los carpinteros como para encolar las sillas por ejemplo o para pegar el parquet esas son muy buenas acá en Uruguay hay una que se llama monocol que es etiqueta roja que es para pegar parquet y es buenísima muy buena tiene que ser colas fuertes se puede pegar láminas de oro al vidrio si se puede me olvidé hacer esa muestra pero tranquilamente se puede pegan como si fuera sobre cualquier los que saben pegar o sea con el mixtión o el barniz para la hoja de oro cuando está mordiendo le pegan la hoja de oro o lo hacen sobre el soporte está bueno y queda mucho más luminoso además pegan la hoja de oro sobre el soporte y ahí arriba le pegan las las teselas hay una cosa que se llama foil que es mucho más barato que la hoja de oro que se usa en imprentas pero en las artísticas y todo eso hay que también está bueno porque realmente es mucho más barato y viene metalizado de diferentes colores aparte de dorado y plateado viene cobre azul verde fucsia se puede hacer otro soporte sí claro podés hacer cualquier soporte que quieras eso es como cualquier otro trabajo en mosaico hay que ver si hay que prepararlo o no hay que prepararlo o si te agarra la pintura que son acrílicos o tenés que usar otra ahí ves según el soporte que sea pero podés pegar por ejemplo sobre botellas ahí con silicona estaría bueno todo depende de qué soporte como siempre es el adhesivo que vamos a usar que la tablita de pegamentos está en el grupo ¿no? bueno obviamente también se puede combinar con cualquier otro tipo de materiales podemos usar los vidrios que yo había puesto un video de un mandala sencillo que tiene venecitas y tiene el vidrio templado entonces pueden usarlo con lo que sea este está combinado con de todo digamos tenemos desde billú venecitas resina epoxi los miles fiori sí ven con las venecitas o sea el único que no tiene este es azulejo pero tiene todo un poco este a ver el vidrio templado pegado en puntas en pastina y no ahí ya se te va a quedar muy tapado por la pastina va a ser muy difícil porque no tenés cómo limpiarlo entonces cuando pasa algo así yo simplemente pinto el fondo igual trato de que ven que este no tiene pastina sí pero está pegado todo muy muy cercano y el con el fondo pintado entonces yo prefiero cuando trabajo con el vidrio este templado que no sean pedazos muy grandes como les mostraba del del ahumado que ven que es grueso entonces es fácil de acomodar y fácil de empastinar porque queda absolutamente liso ven que queda totalmente liso entonces ahí sí es fácil de empastinar pero otros que vas a van a poner medio así como que los ponemos como venga y que quedan medio en punta ahí ya no ahí ya no porque este no va a ser complicado las otras hojas metálicas se llaman foil f o i l suelen usarse para imprenta pero yo las compré en buenos aires en en artísticas en rollito y y te sale mucho menos que la mitad que las hojas de oro y más fácil de trabajar incluso solo martillo podemos se puede cortar algunos se pueden cortar lo que pasa es que yo acá tengo muy chiquitos a ver si puedo cortar si vieron que se cortó bien los otros son demasiado chiquititos este con la compuesta porque es medio grueso muy tiene 5 milímetros o 6 milímetros este y si no con el martillo ¿no? para pegar el vidrio en vertical que quede con textura y no en vertical tengo que usar silicona silicona fría recuerden todo eso de la silicona acuérdense que está en fotos en el grupo un cartel que hablo sobre la silicona como adhesivo siempre usamos la silicona fría que es la que viene en los pomos y que es transparente y que es gruesa es una pasta pero traslúcida transparente es casi y yo prefiero la silicona fría y neutra porque no tiene olor y no nos hace mal y además porque sirve también para espejos y metales entonces ya comprando la silicona fría neutra la tenemos para todos y no nos intoxicamos porque la otra tiene un olor a vinagre que es terrible lo puedo pegar sobre malla de vidrio y después sobre eso pero si se puede el problema es que al ser traslucido se te va a ver la malla acá no no se ve la malla del vestido ven no se ve porque es otro tipo de malla y tiene resina poliéster que hace que la malla se vuelva traslúcida pero si no se complica un poco no Yamila cuando empezamos dije que es vidrio que es de parabrisas de autos de ventanillas de autos y de algunas puertas y mamparas que son de vidrio templado este por ejemplo es seguramente de alguna puerta este no es de auto estos otros chiquitos si estos son los clásicos de las ventanillas de autos este no es vidrio de botella es un vidrio especial que cuando hay algún impacto se astilla todo como podemos ver acá esto sucede es para proteger a las personas que no se vayan a dar contra un vidrio duro como es cualquier vidrio y que se corten esto como se deshace ya sean pedazos grandes o chicos entonces por eso se usa para puertas y un montón de cosas que y autos para que justamente no se te incruste un vidrio si hay algún tipo de accidente bueno creo que estamos ahí no sé si tienen más preguntas pueden combinarlo con todo incluso con metales eso ya después empiezan a ser creativos ustedes mismos pero conocer el material es importante y los tips básicos esos que resumiendo son pintamos las teselitas de vidrio o pintamos el fondo si con el color que sea según lo que queremos dar eso sería lo básico podemos pegarlo todo uno al lado de otro si da y después empastinar o no empastinar pegar todo y los vidrios pueden quedar así algunos como de punta que queda bueno podemos mezclarlos entre sí mezclarlos con otros materiales azulejos metales lo que sea algunos son finitos algunos vidrios son finitos como de algunas ventanillas tendrán 4 milímetros más o menos y otros son más gruesos como les mostreía y otros más gruesos incluso que quizás esos sean demasiado gruesos pero si en las vidrerías por ejemplo les pueden sobre todo o donde hacen cambios de parabrisas y cosas así los tiran ellos así que con ir a pedir con un tachito y se los regalan no hay ningún problema yo siempre he conseguido porque voy y pido en las vidrerías y realmente se los regalan lo puedo combinar en una pieza de cerámica y bizco y bizcocharlo junto vos decís mandarlo al horno de cerámica ahí no te podría decir porque yo no sé de la cochura en escultura llegué a hacer esculturas en cerámica y nada más las esculturas que tengo el esmalte me lo mezclaba mi profesor mi maestro pero así que no sabría las temperaturas y si resiste capaz que habría que preguntarle a alguien de cerámica o a alguien de vitrofusión capaz que ahí estaría bueno en este caso estamos hablando del vidrio templado cada vez me preguntan si solo es el vidrio templado o se puede usar el vidrio común en este caso porque el tutorial básico es sobre vidrio templado pero obviamente que se puede usar cualquier vidrio el vidrio templado es porque tiene esa textura y esos cortes que están buenos pero en realidad podés usar cualquier tipo de vidrio y además el vidrio templado se los regalan por eso les decía que vayan a las vidrerías o lugares donde cambian parabrisas que ellos los tiran bueno espero que prueben algunas cosas lo más lindo es combinar porque no vamos a he visto algún trabajo todo pegar una lámina y después arriba el vidrio templado pero no no me gusta es como que le falta lo que es el espíritu del mosaico pero si combinen con cosas fíjense que acá está combinado con mármol piedras bueno todo un poco ¿no? Te consulto ¿Puedo poner Venecita sobre espejo directo con silicona fría? Si, si se puede pegar sobre espejo directo siempre vidrio sobre vidrio silicona fría y neutra para que no nos haga mal ah bueno Adriana nos dice que en vitrofusión se usa si yo vi que se usa el vidrio templado sobre vidrio en vitrofusión pero no sé cerámica con este vidrio no sé si no estallará la pieza porque ahí no sé las diferencias de las pastas si en vitrofusión si pero la pregunta fue cerámica con este vidrio es medio riesgoso probar porque una pieza que se rompa en el horno puede hacer explotar las demás no sé por lo menos hablando de la parte de cerámica si alguien tiene ganas de probar y puede hacerlo bueno después nos cuenta cómo le fue si pone la cerámica y el vidrio sobre la cerámica hay muchas cosas para para probar porque no bueno bueno alguna otra pregunta que vamos viendo bueno bueno igual si no cualquier cosa después me pueden hacer las preguntas en el grupo mismo y ver si van haciendo algunos diseños o sea si se puede poner sobre una capa gruesa de patina de pastina para dar otro efecto si perfecto si incluso si pueden hacer como no se pueden pastinar como decíamos antes de pronto pueden mezclar arena con un poco de pigmento en polvo y cola vinílica usar eso ya para pegarlo entonces quedan efectos diversos no yo a veces le he puesto a ver si les puedo mostrar acá hay otro también que hice pero con ese vidrio templado no se como ven no se si ven ahí que están el vidrio templado puesto pero de punta en este caso es el mismo que uso puesto está combinado con gemas no sé si se ve me iba mal bueno ahí está ahora si se ve más ven que está el vidrio ese ahumado que les mostraba pero puesto medio irregular y de punta porque era el efecto que queríamos lograr y está puesto con algunas ágatas bueno es un intento no sé si salió bien esa muestra pero bueno la idea es que también vean cómo se puede poner diferentes cosas y combinar con distintas cosas o sea ya la parte de combinación sabiendo cómo se usa cómo se pega después combinar es es bárbaro porque sus propios diseños bueno chicas y chicos no sé si había algún chico hoy pero les agradezco por estar y bueno después me siguen haciendo preguntas en el grupo si es que necesitan más datos creo que más o menos vieron que no es muy complicado esto solo esos tips que les dije y bueno cualquier cosa me dicen en el grupo me hacen las preguntas bueno gracias un beso chao chico